En esta noche queremos hablar en especial, por decirlo de Monarca, un aniversario más, en este programa, Jekko Productions, nada más o menos, solo se trae la cumbia también, con un saludo. El, 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 el sonido que retumba perrón. Chambao, 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 chambao. Chambao, 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 chambao. Para el puerque, toda la bandera represente, ese grafite, no queremos que nadie se quede similar. Y repetir, ese es Chambao, el nuevo sabor de la cumbia. Vamos a la cumbia, vamos a la cumbia, venga. Toda la bandera, chambao, a la venadora. Cuéntame un saludo bien perrón. Chambao, chambao, chambao. Tomis Garralito 26, toda la vida loca, es Gato, hasta Kansas City, es el loco. Toda la gente loca, barrio ya presente, Don San Diego, siempre chambao, siempre chambao. Chambao. Toda la bala de Florida, ya presente hoy, con un chabazo perrón. Toda la bandera, chambao, a la venadora. Llega el Tony, llega el Tony y la cámara chambera. El retumba y el perrón. Chambao. Ese maldito zorrillo, para la maldita 26, Brooklyn Barrio. Ese es, para toda la bandera 26, es presente. Chambao. Venete más cacholletes. Pero mucho emocionante. Chambao. ah para la boca del chá, es Selena la Taz juega para la Kid yo presente ahora paso, ahora pista sonido de Chavo Talento 26, Multimparrio adicional su llegada a la pista ven con la voz del robot esta noche para la Cientalito 26 Multimparrio ese grafiso, brillo, gaspe yo, que payaso, roma y castega venga, paño, taos, un tiburón ese negro, chaca, todos los que me aguantaron todos los perros de guerra toda mi vida loca la 26 venga, retúmate la 26 échale un poquito de cuch ese favorísimo Cholo Brooklyn Barrio ese Cholo Cholo todo buscando la 26 rifle, cañón y escopeta carnalito 26 siempre se le respeta lo dice el Porky el Cholo venga para la esponja el Tito el Charo venga para el Zorro y ese maldito Cholo y ese maldito Cholo el maldito Grafitis toda la maldita 26 maldito Sangre con un chambasote bien perrón chambas Verita de Guadalupe lo que están en las alturas mira Tomes Canalito 26 de todos travesuras Brooklyn Barrio toda la gente de Guerrero atentamente el bonito Grafitis Sangre Cholo ese Porky Lizón Tigre Conejo venga para la esponja ese Tigre Zorrillo ese brother otro carnalito 26 Brooklyn Barrio todos mis carnales allá en Guerrero rústico estrellas y choque esta noche esta noche para el choque todos los carnalitos 26 siempre Chamba O siempre Chamba O siempre Chamba O siempre Chamba O Chamba O hasta que se lo lleve la calaca Chamba O Juan Nito Live Nito Live La Chamba Mania desde la urbe de Hierro New York toda la bandera Chamba Dora Venga en mi cabeza en mi cabeza una gorra en mi cuello una medalla de carnalito 26 venga esa gandalla toda la banda su calpa su tomba el JTP ese zorrillo morri payaso es maya azteca venga para el tiburón ese gaper el moque negro chacal ese morganosito ese rame lo hace diablito venga para el diablito venga para el diablito venga para el diablito ese chiquilín tímido Saiyajin Linder ese es Fyre venga para el Fyre venga para el Fyre venga para el Fyre Chamba O ¿y dónde dónde está? por el chanel Rojas ese Ernesto 1 y 2 el loquito ¿dónde él está? rodido Chamba O Chamba O toda la bandera Chamedona Vida de Ruega desde Brooklyn somos donde quiera andamos venga conmigo mi saludo venga con la voz perdona chamba O esa noche dice venga para chicharita pelón fiera Lucle en barrio venga con sus espantos bomba pidiendo pido travieso venga la taza lo fiera Lucle en barrio atentamente su charito venga la cadera venga con tu pongo en tisco pueblo Chamba O Toda la bandera chametara, blablabla, blablabla, ese grafitis, el maldito Zarrillo, toda la gente de Crepa Guerrero, Chamba 26, Chamba 26, ganó el chambazo bien perrón, chamba o. Estamos como chicle, nos bascan pero no, nos tragan, somos toda la central de la cumbia, mero mero, ese Diego Manerga, Tony Carlos Salazar, chambazo bien perrón, chamba o. Chamba o. Ah, toda la bandera chametara, venga, 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 venga. Ese es Chamba Charly Ruiz, ese es Chamba Charly Ruiz, toda la maldita 26, Brooklyn Barrio, toda la 26, ese es Chamba Charly, ese es Chamba Charly, ese es Chamba Charly. Chamba o. Siempre Chamba o, siempre Chamba o, siempre Chamba o, siempre Chamba o, Chamba o, Chamba o. Chamba o. Toda la 26, atentamente el Zorrillo, venga con el grito de guerra, puro carnalito, puro carnalito, puro carnalito, carnalito 26, escuchen. Eh, ese grafitis, eh mantón frío, ya presente en el año que se viene en el programa. Queremos continuar hoy por ahí más o menos, por ahí, eh, aw. Pao están pidiendo mucha música, no están pidiendo muchos temitos en combinación y cuando con gusto, queremos saludar especial. A la banda que hoy está presente. Enhorabuena, queremos saludar en especial a las mujeres solteras. 1, 2, 3, ese grito y la bulla de las mujeres solteras